Para mantener el impulso, podría ser útil destacar los aspectos más populares del plan económico de Kamala Harris, para que los votantes que no están familiarizados con sus políticas obtengan la información que necesitan. Esto podría ayudar a disipar cualquier inquietud que puedan tener sobre sus posturas políticas. Hasta ahora hemos visto en los datos de encuestas que ha subido entre 5 a 8 puntos en varios estados pendulares, lo que indica que los votantes no están muy preocupados por sus políticas y se oponen a Trump, que ha perdido todas las elecciones desde 2016. Así que creo que la estrategia es compartir algo de información sobre sus políticas, pero sin saturar a los votantes para mantener el impulso positivo. El presidente Biden hablará esta noche. Muchas personas están ansiosas por ver qué hará Michelle Obama, pero también estarán presentes Barack Obama y Hillary y Bill Clinton. Será una gran muestra de apoyo. Supongo que las encuestas mostrarán el impulso de 2 a 3 puntos que los partidos suelen recibir de una convención nacional. Una vez que esto suceda, debería ser suficiente para colocarla fuera del margen de error en todos estos estados pendulares. Y esto es un problema para Trump ahora. ¿Qué tan preocupado está Donald Trump, y más aún, el Partido Republicano en este momento? Muy preocupados, especialmente los miembros de la Cámara que esperaban ganar las 10 contiendas más disputadas en la Cámara de Representantes. Los senadores que no son de Ohio ni de Montana también están bastante inquietos. Y el cambio en el equipo de campaña indica un cambio en la estrategia. Parece que finalmente han decidido un mensaje de campaña, tratando de vincular a Kamala Harris con las políticas económicas que presentó el viernes. Sin embargo, un punto que quiero subrayar, basado en mi análisis de los datos, es que cuando la inflación estaba en un 9%, un mes después, los demócratas lograron limitar a los republicanos en la Cámara a la menor cantidad de victorias de cualquier partido minoritario en un siglo. Entonces, no estoy segura de si la inflación superará a todo lo demás. Los resultados de las elecciones intermedias y las generales de 2020 sugieren que no lo hará. ¿Sobre qué votamos? Entiendo que no votamos directamente sobre política exterior, pero ¿votamos sobre temas como los debates fronterizos y de inmigración? ¿Crees en el cliché de que todo se reduce a la economía? Es complicado, porque el 2020 no se trató de la economía. Creo que Biden ganó por poco debido al COVID y a la respuesta del presidente Trump ante la pandemia, junto con el caos general de su administración. Luego, como mencioné antes, en 2022 la inflación llegó a estar en 9% apenas uno o dos meses antes de las elecciones, y aún así los demócratas lograron mantener el control del Senado de Estados Unidos, lo cual fue sorprendente. Creo que los votantes se apuran al decir que la economía y la inflación son los temas principales, pero le siguen muy de cerca la inmigración y el aborto. Y al final, la participación es el factor clave. En ese contexto, deberías prestar mucha atención a la brecha de género.